A ver, para simular que un elemento, o mejor dicho, un símbolo se parte en dos, quiero hacer esa simulación. A ver, más o menos, ¿qué quisiera? Quisiera que la nube venga desde la derecha, se coloca aquí en el centro, y luego se parte en dos, o se divide, y una mitad se va hacia arriba y la otra mitad se va hacia abajo. ¿Cómo haría eso? Tengo aquí la nube. Es una forma, si te das cuenta, es una forma. La convierto en símbolo, presionando F8, le voy a dar el nombre en nube. Ya sabes que el símbolo debe ser tipo movie clip. Ahí está la nube. Entonces quiero animarla, quiero que la nube venga desde la derecha. Entonces pongo la nube aquí, inicialmente aquí. En el fotograma 20 presiono un F6. Y ahora quiero que esté aquí. Y creo la interpolación. Create Classic Twin. Ya tengo la interpolación de la nube que llega a la parte central. Ahora, lo que necesito es... Acá le voy a poner nube... A esta capa le voy a dar nube. Es simular que se parte o se divide en dos. Entonces, lo que voy a hacer es crear una capa adicional. Y en la capa adicional le voy a dar, no sé, le voy a dar nube... Nube... Nube top. Le voy a dar la clase... Le voy a dar ese nombre de capa a esta otra capa. A esta. Y aquí voy a insertar un fotograma clave F6. Y voy a duplicar la nube. Le voy a dar un copiar. Command C. Y la duplico aquí en la segunda capa que acabo de crear. Con Command... Mira, si le doy un Command B simplemente, se pega en otro lugar. ¿Cuál es la tecla? Command, Shift, B. Se pega en el mismo lugar. ¿Ya? Entonces ahora tengo... En nube top tengo una copia del... Del... Del movie clip. ¿No? Pero esta copia... Quiero alterarla. Quiero partirla... ¿No? Dividirla en dos. Entonces... A la copia la voy a romper. La voy a separar con Command... B, ¿no? De break. Mira, la vuelvo a convertir en forma a la copia. ¿Ya? Y aquí es donde me serviría usar también las... Las líneas guía y las reglas. Voy a darle View, Rulers, para ver las líneas guía. Para jalar una línea guía desde la parte superior. Y entonces con esto... Puedo decidir con qué parte me quiero quedar de esta forma ahorita. Porque lo he convertido en forma, ¿no? Al separarlo con Command B se ha vuelto una forma. Solamente quiero quedarme con la parte de arriba. Entonces, voy a... Como es forma, voy a utilizar la herramienta Rectángulo. De algún otro color. Y utilizando aquí... Guiándome de la... De la línea guía. Hago esto. Y si esto lo elimino... Prácticamente lo corté. Ya lo corté. No parece que lo he cortado, ¿no? Porque por detrás se está viendo la nube original que está en la capa inicial. Si le quito el ojito... Ya la corté. Ya la corté. Tengo esto. Pero esto para animarlo... Ahorita es una forma. Para animarlo tengo que convertirlo previamente en símbolo. Entonces le voy a dar nuevamente F8. Y le voy a dar... Nube Top. Que es la parte superior. Supongamos. Nube Top. Y ahora esto, ya que es símbolo... Ya lo puedo... Ya lo puedo interpolar. Puedo presionar por aquí un F6. Clic derecho. Create Classic Twin. Y puedo decirle... Oye... Chao. Entonces... Tengo esto. Pero para poder ver también la otra... La otra parte de la capa inferior... Tendríamos esto. Bueno. Tendría que hacer el mismo procedimiento para la parte de abajo. Entonces... Para hacer el mismo procedimiento para la parte de abajo... Añado otra capa. A la cual le voy a dar... Nube Bottom. Que viene a ser parte inferior. Nube Bottom. Y hago el mismo procedimiento. Agarro la nube original. Command C. Copiar. Vengo aquí a este último fotograma. Allí inserto un fotograma clave. Un fotograma clave. Un F6. O en todo caso debería ser aquí, ¿no? A esta altura debería ser. A esa misma altura. No importa. Lo arrastro aquí. Ya. Y presiono Command Shift B. Ya tengo eso. Mira. Aquí solamente estoy viendo la última capa. La de nube Bottom. ¿Qué tengo que hacer con el clip? Si es una copia. Tengo que romperlo, ¿no? Command B. Lo rompo. Y ahora me tengo que preocupar por borrar la parte de arriba. Ya sabes que puedes usar un rectángulo para eliminar la parte de arriba. ¿Ya? Ya con este rectángulo selecciono. Ya me quedé solo con la parte de abajo. Agarro esto. Lo convierto en clip. F8. Le voy a dar nube Bottom. Y ya esto lo puedo animar. Presiono aquí un F6. Le digo que tú quiero que te vayas por aquí. Clic derecho. Create Classic Twin. Y si. Y tengo esto. Como resultado tengo esto. O sea, no es que con un solo clip arreglo las cosas y hago que. Estoy prácticamente usando, mira, tres capas. Ahora. Y si quieres simular algo que lo corta. En todo caso, lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo yo es. Este. Este. Puede ser una línea o puede ser un rectángulo. Voy a crear una capa adicional. Voy a crear una capa adicional a la cual le voy a dar, no sé, línea. La línea que corta. La línea que corta. Y esa línea que corta la voy a representar mediante un rectángulo negro. Acá está mi rectángulo negro. Este rectángulo negro me voy a asegurar de bajarle la altura para que parezca línea. Mira que aquí en las propiedades tenemos la B doble que significa el ancho y el H que significa el alto. En el alto le puedo bajar a dos píxeles. Súper, súper, súper angosito que ya ni lo veo. Pero ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿lo ven? Ahí está. ¿Qué puedo hacer con él? Puedo convertirlo en clip, ¿verdad? Porque si quiero animarlo lo converto en clip. Le doy un F8 y le voy a dar línea. Mira que todo salió de un rectángulo, ¿no? Un rectángulo al cual le bajo la altura. Ahí está mi rectángulo. Y a ver, voy a... Como no me deja seleccionar bien la línea guía, puedo darle a View, Guides y le desmarco el Show Guides para ocultarlo. Ahora sí puedo ver aquí mi línea. Y quiero a esta línea darle una animación, ¿no? Voy a añadir por aquí un F6. Voy a darle un clic derecho, Create Classic Twin. ¿Y qué quiero hacer con esta línea? Quiero aumentar su tamaño, alargar el ancho. Con la herramienta de transformación, transformación libre, Free Transform, puedo agarrar la línea y arrastrarla hacia la izquierda. Pero mira que cuando la arrastras hacia la izquierda también crece hacia la derecha. Puedes presionar la tecla. Alt y solamente crece para un lado. Presiono Alt. Quiero que crezca hacia allá. ¿Qué tenemos como resultado? ¿No? ¿Ves cómo crece la línea? ¿Ves cómo crece? Ya, pero me falta sincronizar. Aquí también hay un trabajo de sincronización. Hacer que la línea aparezca en el momento que tú quieres, no que en el momento que tú lo colocas en el primer fotograma. No quieres que todo inicie a partir del primer fotograma de la película. Entonces, lo que puedo hacer es que esta línea aparezca recién. Arrastro toda esta interpolación hacia el momento en el que se dividen, pues. Entonces, yo podría colocar esto un poquito antes, sería. ¿Ves? Es un tema un poco de sincronizar. Selecciono esto y de repente lo arrastro hasta aquí. Un poquitito antes incluso. Un poquitito antes. Creo que es un fotograma antes. Ya, ahí está. A ver, vamos a ver. Y ahí está. ¿Ves? Esa es la lógica que está detrás del Pac-Man que estás intentando hacer. ¿Ya? Entonces, eso es. Espero que haya quedado claro. Es que para cosas muy sencillas, bueno, es muy sencillo a la vista, pero por detrás hay trabajo. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, ahí está esto. Esto lo guardo y ya.